Honduras despierta, mi tierra despierta Saludos amigos de SB Visión y todos ustedes que están viendo Despierta Honduras Les mando un saludo fraternal, su amigo Gustavo Vallecillo desde aquí de San Pedro Sula Para todo Honduras, que la pasen super bien y que Despierta Honduras sea el mejor programa que hay en este país Besos Honduras despierta, mi tierra despierta